oigan pues nada que ya se me empañaron los lentes, ya lo veo pues estamos hablando con Fernanda Toski sobre esta obra de Rotterdam pero pues nada que tenemos otra invitada y me gustaría que platicáramos un poco sobre este tema cuál es la diferencia o qué debe de hacer una persona que no está viviendo o que no es lesbiana o que no es gay para poder ayudar a que esa persona, vamos a decir a ese hermano o a esa prima o a esa tía le echen la mano y precisamente no viva como estaba diciendo Fernanda, como le pasa con su personaje de la obra que viva enclosetada y pues está con nosotros nada menos que Mirta Bermúdez que ella es mentora de reputación y socia fundadora de Total Talent, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto verlos de nuevo y poder estar platicando con Fernanda sobre un tema tan interesante como es etiquetar a la gente, puedo decir que soy especialista en palabras y yo creo que la etiqueta es un ejercicio de etiqueta de palabras Oye, por ejemplo, estamos hablando de que el teatro te ayuda siempre a ver reflejada la vida Sí Entonces, la obra lleva un éxito desde febrero para esta fecha Entonces, imagínate, no solamente está dirigida a personas de lesbianas o gays sino toca un tema que acabas de decir que es el amor El amor Sí, el aceptación y respeto hacia la otra persona sea lo que quiera hacer con o sin Es amor Sin la etiqueta Sin la etiqueta Sin asignarle palabra Y estaba comentando hace rato, Fernanda, que había una chica que ya ha sido fan de la obra ya fue cinco veces y va con cinco personas diferentes Se le está haciendo hábito Entonces O está evangelizando Bueno, evangelizando es ahora como No, 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 el verbo está adecuado Sí, ok Está evangelizando Pero no se trata un poco El hecho de compartir esta obra de teatro con otra gente que a lo mejor no comulga, pero sí convive contigo Entonces, ¿en qué puede ayudar? De entrada lo que hacemos es un ejercicio de conciliación y desde el conocimiento O sea, cuando tú empiezas a jalar te pasa que cuando vas y conoces algo que te gusta y realmente te encantó no les sucede que les empieza como esta burbujita interior que les dice ¡Ay! Y ya sé a quién voy a traer Y en tu lista te empieza Y te pasa con un restaurante Te pasa con un postre Te pasa con un concierto Te pasa todo lo que nos gusta cuando nos llena el alma Lo primero que sucede en nosotros es un acto de amor que es como lo comparto Claro Por eso las redes sociales se han vuelto tan poderosas porque además permiten que este impulso inmediato primitivo, no racional pase por los 25 segundos de valor de lo voy a hacer ahora y vas y lo haces Claro Y lo vuelve rápidamente compartible Entonces, cuando ves este tipo de temas y que empieza este caso de la chica que ya se volvió tu fan y aparentemente ella es tu canalizadora de público nuevo y te lo refresca y lo va haciendo va agregando allegados no es otra cosa que el ejercicio de compartir es lo que hacemos con el lenguaje es cuando compartimos las buenas nuevas o cuando crecemos los chismes es la rapidez con la que las cosas se volatilizan y la rapidez con la que puedes compartir los temas es por esta necesidad primitiva de compartir Que además eso hace que tu trabajo como actriz crezca porque supongo que ya el personaje que haces ya no lo estás interpretando de la misma manera No, desde... ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo ha sido la evolución de ese personaje? Pues de repente nos han caído más cosas en escena a todos en general he aprendido más de Lelani a veces tengo que empezar a tener diferentes rutinas para llegar al teatro porque no todos los días son iguales porque Lelani es una chava holandesa de 21 años y dije, a ver, entonces voy a llegar al teatro en bici Vamos a empezar a meternos ese chip en bici a ver qué pasa si llego en bici hoy En los cráteres de la Ciudad de México Exacto Se volvió extrema al parecer Ya Mancera ya nos incluyó también esto al rato como entrenamiento como estás en este rollo que a todo el mundo hay que bajar de peso entonces este ya nos puso ¿Cómo se llama este...? Ay, ¿por qué se me fue el nombre del ejercicio? O sea, cuando cuando no vas al gimnasio pero haces ejercicio extremo se me fue ¿Por qué? Este es el programa ¿Crossfit? El Crossfit O sea, ya tenemos nuestra ciudad Donde te gritan y te maltratan A mucha gente no le gusta No, yo no puedo Yo no puedo Yo no lo hago O sea, me invitaron de programa Pero ahora más bien La ciudad ya está así Ya es de Crossfit Ya tenemos así Ya tenemos de Crossfit Y sí, ¿eh? Porque mira, cumple con las reglas Hay costales Hay llantas Tierra O sea, cumple con las reglas del Crossfit ¿Y alguien te va a gritar? Sí, por supuesto Oye, Fer Ahorita a mí te estaba tocando un tema que me parece muy importante El hecho de compartir A ti como intérprete Obviamente te conectas con el personaje Sí Emocionalmente Pero como un ser social O como una persona responsable Que está transmitiendo un mensaje ¿Qué te gustaría compartirle a la gente? O sea, que la gente salga y diga Valió la pena Valió el boleto Pero seguramente te ha pasado Esta cuestión de Me abrazó La vi emocionada Lo vi emocionada Sí Siempre Siempre que entro a escena Con mis compañeros Siempre pienso esto Eso Ojalá Aunque sea Chiquito O a una persona de las 100 Ojalá 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 Que nuestra historia Nuestro trabajo Les deje algo Y sí Nos ha pasado Que se nos acercan Y nos dicen Gracias Y ya Yo con eso Ya tengo Así Ya No me importa nada Soy la más feliz Una vez Te cuento rápido Sí, claro De eso se trata Porque el teatro Es vivencia Iba En la calle Un buen teatro Iba caminando Y veo A una chica A un A un trans Ok En su bici Ella llevaba peluca Y se Está esperando el semáforo Y yo atravieso Y unos Unas personas En la banqueta La empiezan a ver Se empiezan a leer De esta persona Yo veo A la chica Y se esconde Claro Le da mucha pena Y se lo pone así Y le da mucha pena De suerte Traía unas Este Publicidad De Rotterdam Fui La vi De frente Le di La publicidad Y le dije Te espero No estás sola Y me fui Y ella me dijo Gracias No sé si ha ido Ojalá que ya Ojalá que Si no Ojalá que vaya Pero fue como Eso ¿Sabes? No estás sola Te entendemos Hay gente que te entiende Y puedes acercarte Y no le hagas caso A esas personas Que no Están entendiendo Vive Intenta vivir Nosotros estamos ahí Por eso Dije claro Llegué al teatro Y dije claro De eso si trata De ver Que se vean reflejadas Las personas De no sentirse solas Ahí está tu compromiso social Como artista Obviamente Como gente que se planta En un escenario A contar una historia En esta historia Te toca contar Esta situación Pero este Es el compromiso Que debe tener Un buen artista O sea Antes De cuánto voy a cobrar Sencillamente Poder tener Este Ser honesto Con lo que Con lo que estás planteando Y Y que la gente diga Lo que tú me acasas de mencionar Gracias Gracias porque Lo vi Gracias porque Digo que un buen ser humano No solo un buen artista Un buen ser humano Debería tener Ese compromiso Ojalá Y si fuera así Pero Pero ahorita Digo ahorita Porque como estamos hablando De la escena Es Ver la realidad Reflejada De alguna forma ¿No? Y poder decir Yo tengo quien ha vivido esto Yo estoy contigo Yo te entiendo O simplemente A lo mejor no te entiendo Pero te respeto Sí Es una frase que dice Que no estoy de acuerdo Con lo que piensas Pero daría mi vida Por defender tu derecho A expresarlo Que está buenísima Que es maravilloso El hecho de Poder contribuir A ser Esta clase de personas Desde nuestras trincheras En la que construimos Mucha más aceptación Mucha más tolerancia Mucho más respeto No es un tema De todos estos términos Más sofisticados De Inclusión O LTG Perdón pero no me lo termino De aprender No me sé todas las letras La verdad Yo tampoco Porque ya acaban De incluir otras Entonces Sí Es Amor al prójimo Totalmente Desde el respeto Y como dice Desde el respeto Y punto Una frase Celebre El respeto Al derecho ajeno Es la paz No vamos a decir Quién era No pues La conocemos Espero que por lo menos Lo googleen Verdad O sea Aquellos que no Subiste No han pasado por un libro Por favor Ya saben como soy Entonces Vayan al teatro A ver Rotterdam Independientemente De lo que se está tratando En escena Que ustedes puedan disfrutar De una muy buena apuesta ¿Y por qué? Porque lleva desde febrero Para esta fecha Quiere decir Y con llenos Entonces Es una recomendación Que pueden ver En la Ciudad de México En el Foro Shakespeare En Zamora Número 7 Ustedes pueden Comprar los boletos En Ticketmaster O si no Vayan y se formen Porque también Es una experiencia Padre Llegar directamente A la taquilla Y comprar su boleto O sea Cualquier fan De teatro A veces hay Hasta se hace ahí El PR O sea Hacemos el El network Y ya caminen Pasen Comen Que además Han arreglado Muy bonito Y a veces Hay promociones O sea Métanse Hashtag Rotterdam MX Y ahí a veces Hay promociones Para los boletos Pues ahí está En este mes De la tolerancia Del respeto Y de la conciencia De lo que cada quien Puede hacer Con su sexo Lo que quiera Conscientemente Sin dañar A la otra persona Entonces Es una muy buena opción Para que ustedes Compartan teatro Con toda la gente Que quieren O vayan a ver Una opción Que a lo mejor Dentro de su mentalidad Está totalmente diferente Pero que sin embargo Es una realidad Existe Y está a su lado Y lo más seguro Es que hasta en frente Lo pueden tener O en su propia casa Que muchas veces Se niegan a verlo Ok Pues ahí está Pues oye Pues gracias Por haber venido al programa Fer No gracias a usted Felicidades Y espero que la próxima También nos platiques De lo que estás Yo sé Ya no te pregunté Si eres de las Que les da como temor Decir que va a ser después Porque las artistas Luego no Pues es que a veces No dicen Porque no tenemos nada Ah Mira No lo había pensado Honestidad Fíjate Yo estaba Siempre Pensaba que Todos se dan buena onda Y si tenían Muchos proyectos Pero a lo mejor es eso A lo mejor es eso Están esperando Y tienen miedo Si a veces yo digo No pues ahorita Termino la obra Y que voy a hacer Y que me preguntan Porque seguramente De ahí va a salir Sí Siempre es bueno Cuando tu trabajo es bueno No necesitas Ni cacarearla Sí Sencillamente Fluye y se expande Sí Y entonces Y más cuando hay talento Y con todas las ganas Cuando eres joven Pues me queda claro Que tienes todo Para adelante Sí Así que para adelante Gracias Pues oigan Estamos aquí en La Buena Vida Regresamos con Mir Vamos a tocar otro tema Que seguramente les va a encantar Porque sé que a ustedes Les gustan los temas Que versan Sobre el desarrollo personal Regresamos Listo Listo Radio TV.mx presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida Soy Roberto Yañez Nos encanta que estén con nosotros Los viernes y los martes Ya saben Tenemos la cita A partir De las 5 de la tarde En donde Pues Todas las sugerencias Para pasarla bien Y para lo que significa La Buena Vida Están aquí Bueno Pues nada Que hoy vamos a hablar De teatro Qué maravilla El arte escénico Qué maravilla Que existan lugares En donde se conserva la tradición Aunque Bueno, hay uno Que yo creo que todos Los que vivimos En la Ciudad de México Hemos pisado Hemos conocido Hemos presenciado Diferentes propuestas Y A pesar de que ya Le queda Poco Tiempo Porque Lo más seguro Es que se va a mudar Está con una obra de teatro Desde el mes de febrero Que ha llamado la atención Esta obra Precisamente en este mes Toca Es una sugerencia Muy ad hoc Porque Toca El Esta La opción de elegir Quién es tu pareja Y la opción De la alternancia Y estamos hablando Nada menos Que de un tema Sobre lesbianismo Entonces Yo les sugiero Que vayan a ver La obra Rotenra 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 Nada menos Y conoce Una de las protagonistas Está con nosotros Y pues nada Que la obra Tiene mucho éxito Y está nada De irse Así que Ustedes tienen que ver Esta propuesta En la que está Fernanda Tosky ¿Cómo estás? Bien Muchas gracias A ver Cuéntame un poquito Sobre esta propuesta Que me dicen Que le está yendo muy bien Que se está presentando En el foro Shakespeare Los miércoles A las 8.30 Sí Bueno Es una temporada Ya llevamos desde febrero Pues larga Larga Bastante larga Y bien padre La verdad Estamos muy felices El 9 de agosto Se termina Por eso tienen que ir Al teatro Es una obra El director Siempre nos dijo Que es una carta Hacia el amor Porque una de las frases Es ¿Qué harías Si la mujer de tu vida Fuera el hombre De tu vida? Que puede ser También la diferencia Que puede ser El hombre de tu vida Fuera Fuera mujer Digo Si le quitamos los géneros O las etiquetas Porque Y sobre todo Quise hacer mención De este mes En donde se celebra Precisamente A la diversidad sexual O sea El poder tener la opción De que tú digas Bueno Respetar que Si tú decides una cosa Y yo decido otra En lo que nos compete En nuestra vida Íntima Pues A quien Lo único que le debe importar Es a ti y a mí A cada quien Su vida Si con respeto Exacto Por eso creo que es un tema Muy importante Y creo que se tiene que tocar Y lo estamos haciendo En el teatro Y la verdad Tenemos respuesta bien padre Porque se llena Y va para también La comunidad gay Para no la comunidad gay Para la gente Que igual tiene esa curiosidad Que quiere saber Qué onda Este creo que es una muy buena oportunidad Para abrir el corazón Y la mente Y lo que nos dice El director Es una carta Para el amor Es una pareja De chicas Este Lesbianas Que son inglesas Y se mudaron a Rotterdam Y una de ellas Alice Que es Pia Watson La protagonista Este Bueno Pia y Valvera Este Lleva siete años Enclosetada Y el día Enclosetada Para los heterosexuales Es precisamente Que no termina De aceptar Su preferencia sexual Y entonces Vive atada Ella vive atada A esta cuestión De no vivir De no expresarse Tanto que se fue A vivir a otro país Con su novia Que de hecho Son historias Que si pasan O sea Totalmente Hubo generaciones Donde la gente No tenía Como el valor O porque no había Hace rato estaba Escuchando entrevistas Sobre Estaban hablando De un actor Este Que bueno Todo el mundo No sabía Bueno Se manejó Que no era gay Pero resulta Que pues obviamente Si era Que le tocó Esa historia Donde el papá Y la gente Lo llegaba Incluso a golpear Por Para que se hiciera Hombre Si Entonces imagínate Las historias Esa es una Imagínate Todas las que han sufrido Y el estar Como la protagonista De uno de los personajes Que mencionas Enclosetada Imagínate El trauma O sea Lo difícil Lo difícil De que no puedas Ejercer tu sexualidad Que es algo Que solamente Te compete A ti Si Y entonces En el momento En que va A salir del closet Vía correo electrónico Con sus papás Su novia Fib Que es Valvera Le dice Oye no Espérate Es que creo Que soy hombre Entonces ahí Entonces ahí empieza Todo el trauma Entonces no les vamos A contar el final Porque eso se trata De que ustedes Vayan al teatro Exacto O sea Honestamente Ya de entrada La premisa que das O sea Ya nos levanta El ánimo Para que podamos Estar ahí Los miércoles Obviamente de aquí Hasta agosto Para que ustedes Puedan constatar Y sobre todo Para entender Que el amor No tiene género Y que es algo Que solamente le importa A la persona A las dos personas Que están vinculadas ¿No? Sí De mi gracia ¿Cuál fue tu desafío Para llegar a este papel? Porque muchas veces Puede pasar como actriz O como actor Que te lleguen a etiquetar ¿No? Sí Y que digan Ah no Pues nada más Haz estos papeles ¿No? ¿Qué tan difícil Ha sido Sobre todo tú Que estás joven Tú eres egresada De Casa Azul Sí Eso ya me lo había comentado Hace más que haya leído mucho O sea Ella ya me lo comentó ¿Qué fue lo que te atrajo De esta propuesta? ¿Y cuáles son los desafíos? Y que ahora Pues los estás viviendo ¿No? Los desafíos Fueron muchos Para empezar Mi personaje Es holandés Es una chica holandesa Y yo soy mexicana Entonces tengo que El chip ¿No? Totalmente cambiarlo Jugar un acento extranjero Claro Todo el tiempo Pero también holandesa O sea Los holandeses traen Acuérdate que ahí La apertura sexual Es completa Y en todo No hay tabús Para el manejo del cuerpo No Para toda la sexualidad ¿No? De hecho Sí De hecho O sea Mi personaje es gay Y soy holandesa Y desde el acento Hasta lo libre ¿No? Y además tú así Y en toda tierna Linda O sea No, a ver Quiero ver eso Quiero verla Está muy interesante Lelani es mi personaje Está muy interesante Ajá Para empezar eso Y bueno Siempre me preguntan Como Oye Pero pues tú eres gay O no eres gay Que se siente trabajar En una propuesta gay Y que tu personaje sea gay Te costó trabajo A mí no me costó ningún trabajo Creo que Pues para eso nos preparan ¿No? Para estar abiertos a A los proyectos Y a los personajes que vengan A mí Por ese lado Yo lo disfruté bastante Que además hay una diferencia Déjame decirte Que es una cuestión generacional Porque si esto Se lo hubieras propuesto A otra actriz Hace unos 10 Unos 15 años Lo más seguro Es que lo hubiera pensado Sí Lo hubiera pensado O sea ¿Por qué? Porque desgraciadamente Aquí en México Vivimos todavía De las etiquetas Y si te ven En el caso de un actor Si te ven Una vez rubio Quieren que toda la vida Seas rubio Si te ven Una vez Con cuerpazo Una vez Toda la vida ¿No? Entonces Incluso si tú Si nos ponemos a checar Un poco La A los actores Que están consagrados Muchos de ellos Han recreado Su personalidad Porque los han etiquetado Sí O sea No han podido Es que hay mucha presión Exacto Entonces Pero lo interesante Es que obviamente Tu joven O sea Las propuestas La apertura de mente Hace que la posibilidad Sea infinita Sobre un escenario Y pues necesitamos Trabajar de todo ¿No? Los actores No nos podemos Quedar encasillados Y a mí me pasa Que igual Y me ven chiquita Y me dicen No pues para personajes De niña O de adolescente Claro Porque sí O sea Si no fuera por el piercing Yo te Si te Entrabas en el casting De la próxima novela De la tarde De alguna televisora ¿No? Sí Siempre me ponen como así Y no Tampoco no quiero También quiero Hacer más cosas Y el tono De la obra Este Roberto Cavazos Estudió en Inglaterra Entonces nos Viene con una propuesta De un timing Y un beat Y una pausa Bastante rápida Y Eso Meternos los cuatro actores Es Luis Romano Valvera Pia Watson Y yo Meternos en su Pues en En esta propuesta De su teatro De más Todo más rápido Con más ritmo Y ya Ya te tardaste en contestar Yo nunca había tenido Este Manejar con esa Con esa Velocidad Velocidad Sí Bueno por ahí dicen Que hay un Hay un dicho Bueno dicen Hay un dicho Que Entre actores Y que cuando tú Escuchas Que el peso De De un Del cuerpo De un De un Este Del público Cambia A la otra nalga Quiere decir que Se está cayendo el ritmo Sí Se siente O sea Si te ha pasado Que lo llegas a escuchar Ya se me está durmiendo La viejita De la fila 3B Sí Es una cosa De vibra De recibir Y todos mis compañeros Decimos como Oigan Está en tal escena Lo sintieron Sí Ok pues En la que viene Para arriba Todo Que ni siquiera Tienen que platicarlo Yo creo que Digo cuando son Cuando existe el talento O sea afortunadamente Si lo llegas a Identificar De inmediato Así que Retoman la dirección Y es padrísimo Poder tener esa conexión Con tu compañero De mirada Y de saber Lo que tenemos que hacer Sin decirnos nada Creo que eso es De las cosas más ricas Que puedo disfrutar En el teatro Y no en el teatro O sea con mis compañeros Actores Oye ¿Qué ha sido La reacción ¿Cuál ha sido La reacción Del público Que ha asistido? No es porque Esté en esta obra Siempre lo digo Pero No pero Pero está bien Porque se vale Se vale Este El hecho de que Digo No sé si ustedes sepan Pero en el Foro Shakespeare Las temporadas Con la finalidad De generar Mucha más Opciones De teatro O sea De prepropuestas Escénicas Han abierto Otros espacios Pero ellos están En la principal Ellas están En la principal En la sala principal Y viene Los periodos De repente Se acortan O sea Las temporadas Son cortas Precisamente Para tener Una gran diversidad Y que este lugar Siempre esté caliente Como decimos En el espectáculo Pues Pues llevamos Muchas temporadas De febrero Para acá Ya es Y se ha llenado Cuantas representaciones La gente repite La obra De verdad Que consideras O sea Porque yo te interrumpí Estábamos hablando De qué es lo que Te ha dicho La gente Me dice Que llora Se enoja Se entiende Entiende Yo creo que en algún momento Les cae el 20 Y dicen Híjole La verdad Me porté mal Con aquella chava O aquel chavo Creo que En la obra Puedes pasar Por los cuatro personajes En las situaciones Diferentes En situaciones diferentes Y tú te puedes ver Reflejado Con los cuatro personajes O sea Creo que es una obra Que si te Despierta mucho Y me lo han dicho Que está increíble Que les gusta muchísimo Que van a regresar Y la gente regresa O sea Tengo Una chava ¿Ya tienes fans de la obra? Tengo una chava Que ya lleva cinco El miércoles fue No Esa va a ligar Sí No O sea Está muy sola Y lleva A gente diferente Bueno Está bien O sea Se vale Porque está bien O sea Como acerca A lo mejor Ella Digo Muchas veces El teatro Funciona como El psicólogo Sí Muchas veces Yo creo que en esta obra Puede pasar Entonces Seguramente Ha tenido Algunos problemas Estoy suponiendo De aceptación Y ya se va a la mamá Ya se va a la hermana Ya se va Y entonces Ya hizo su red Y ya a través de la escena Pudieron decir Híjole Este ¿Por qué no me di cuenta? O por qué Le estoy atacando Ojalá que así sea Yo creo que Alguna historia A lo mejor por ahí Te vas a encontrar Ojalá Pues hay que meterse A las opciones De teatro En Foros Shexies Pero yo les sugiero Que el próximo miércoles No lo duden Porque esto va Ya prácticamente La temporada Se termina en agosto Les quedan 6, 7, 8 8 funciones Entonces Para que ustedes Los miércoles A las 8 de la noche Puedan ir Obviamente A este foro Que está aquí En la Condesa Recuerden la dirección Sé llegar Pero no me acuerdo Zamora número 7 Zamora número 7 O sea Muy fácil O sea Todo mundo Todo fan A una cuadra De Metro Chapultepec Exacto Y hay donde dejar el coche Si no se hago bien Entonces Vayan ustedes Para que vean Esta obra Rotterdam En donde Fernanda Toski Está Yo La verdad Yo sí Ya Ya O sea Sí hay que repetir La obra Porque Se transforma Y además Con un tema Que aquí En este mes Todos tenemos Que darnos cuenta O sea La tolerancia El respeto Hacia lo que los demás Deciden con su propio ser Porque de eso se trata De vivir con respeto Para tener la buena vida No se vayan Estamos aquí en la buena vida Y seguimos platicando Con Fernanda Toski ¡Gracias! 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 ¡Gracias!